Hola, YouTube, YouTube, las amigas y bienvenidos a este vídeo. Ya estoy hasta los cojones de grabar este vídeo, pero bueno, vamos con el nuevo intento. No es una coña, ya llevo varias veces. ¿De qué voy a hablaros? De algo que nos ha pasado a vos. Cuando tus padres o amigos súper mayores o por retraso o porque ya tienes cierta edad, te suelen decir, ya estás muy mayor para jugar con un juguete, ya dejas de tener cosas infantiles, que no sé cuántos contextos. Importante, a esa gente las mandes a la mierda. Si quieres seguir teniendo, coleccionando o guardando lo que te gusta, lo guardas, lo escondes, que no te lo vean por si no quieres que te critiquen y ya. Y tiempo después, seguramente una vez que ni siquiera estés con los mismos amigos, que es lo más posible, los vuelves a sacar y a tomar por culo. Como si los pones de colección. ¿Entienden a qué me refiero, no? Que eso nos ha pasado a muchos. Que lo guardamos todo como si... Damos como una falsa identidad, pero cuando estás en privacidad, tú solo, básicamente haces lo que te da la puta gana. O simplemente lo pones delante de sus putas caras como diciendo, mira, tanto a tus padres como a tus amigos, mira, me importa tres pebinos lo que me digas, prefiero guardarlo, es decir, prefiero tenerlo y exponerlo, porque a mí me gusta y te jodes. Si piensas como un infantil, me importa un carajo, trócate, bebe, vete a la mierda. No me importa. Yo prefiero coleccionar esto. O simplemente tenerlo, pero porque me hace sentir bien. Y si no te gusta, te jodes. Así de simple. Si ya luego el problema es que tengan, es decir, problemas que tienes, primos pequeños, ahí sí tienes que esconderlos. Primos pequeños, o que alguien te mire más de lo normal, o te trate como la mierda por coleccionar, o lo que sea. Ya depende de cómo seas tú. Si en tu caso te viene mejor guardarlos, una vez que se largue, colocarlos, de puta madre. Ya si el asunto es con primos, ahí sí guardarlos, porque a menos que quieras que te rompan algo, guardarlos. Yo lo sé, por ejemplo, mis dos primos, los más pequeños, que aún ya lo habéis visto por el canal, pero ya más crecidita, obviamente, básicamente destruían todo. Le dabas cosas, los destruían. Así que yo lo que hacía era guardarlos, que no se vieran, y de ahí ya los tenía protegidos. Ya obviamente, yo sí me fui quitando cosas, por ejemplo. Una de las cosas que me fui quitando fueron los premóviles. Y como a esa prima exactamente le gustaban los premóviles, se los pasé a ella. Me los quité y se los pasé a ella. Que sí, he comprado actualmente premóviles. Sí. Pero porque quiero crear un uso de premóviles. Y eso está movido. Otra cosa completamente distinta. Pero básicamente, te vas quitando ciertas cosas por una cosa o por otra. Porque simplemente no te gustaba y te lo quitas. Cosa lógica. Pero por ejemplo, yo me he quitado cosas que las he puesto en un lugar y desaparecen. Así que es un poco putado. Porque realmente, si yo no me lo hubiera quitado, en plan, si hubiera tenido un poco de más espacio, y me dirías, no, si tienes espacio. No. Hubiera guardado todo. Y de ahí se hubieran quedado, en plan, pero de todo, de todo. Y ahora, pues, conservo lo que tengo, lo que me he comprado, y lo que me toca, no los huevos kinder. Básicamente, es lo que hay. Y, pues eso. Poco más. Pero es eso. El consejo que yo os doy es, si literalmente coleccionas algo, o literalmente estás pasando por esa fase, no los tires. No los vendas. A menos que sea algo que puedas recuperar. En el sentido de, no los vendas por la estupidez que te dicen tus padres o amigos. No hagas eso. Simplemente, conservalos, guárdalos, si tienes espacio, los guardas. Y ya está. Y te ahorras problemas, o te ahorras decepciones del hecho de, los vendí y ahora me arrepiento. Ese tipo de cosas. Pero bueno, es lo que quería hablar, y nos vemos en el próximo video. Bye. Os voy a hablar de una experiencia que me pasó el miércoles que me dejó bastante frustrada, molesta, y con ganas de decir, por favor, basta. ¿Cuál fue la experiencia que tuve? Bueno, empecé al directo, de manera normal, saludando. Bueno, me olvidé hasta de saludar, porque soy idiota. Si era ese, era el del lunes. No me acuerdo, ya me olvidé de esa movida. El caso, es que empecé a jugar a juegos, se iba uniendo gente, fui saludando, hablando con ellos, preguntando cositas, no sé qué. y luego poco a poco se iban entrando al juego al cual estuvieras jugando. En uno me salí porque era súper aburrido. Jugamos a otro, se añadió alguien más, luego se añadió otro más, y al final, entre esos, pues íbamos decidiendo a qué juego ir. Bueno, al principio estaban decidiendo esos dos o hasta tres personas, estaban hablando entre ellas, ya no me estaban dando de nada, estaban decidiendo qué juego jugar. Y pues estaban, ¿vamos a jugar a este? No, porque me parece muy aburrido. ¿Vamos a jugar al otro? No, ese es aburrido. ¿Vamos a jugar al otro? No, ese me resulta muy aburrido. Así estaban todo el rato. Y eran en plan, yo no los molesto, que ellos decidan a ver a dónde vamos. Obviamente, hay ciertos juegos que a mí me resultan ultra aburridos, los cuales no pienso jugar. Y lo dejo bien claro. No voy a jugar a ese juego porque me aburre. ¿Quieren jugar a ese juego? Jueganlo ustedes. Pero yo no me voy a unir a la partida. Voy a estar jugando a otro juego, entreteniéndome, divirtiéndome, y haciendo chorradas. A ciertos juegos, si entre, que eran, no me acuerdo ni cómo se llamaba, así que ya os digo todo, entre a ese juego, no me enteré absolutamente de nada. ¿Qué pasa? Que uno de ellos no paraba de darme todo el rato por saco. En plan, en vez de jugar con el resto de jugadores que era básicamente como de peleas, pero con manos grandes, las cuales iba desbloqueando según iba golpeando a la gente. O algo así, entendí. ¿Qué pasa? Que yo soy de las, de las jugadoras que me pongo a salvar primero el mapa y luego ya sigo jugando. O juego a la vez que me observo el mapa porque me resulta chache. Y como estaba decorado de Navidad, pues quería explorar un poco. ¿Qué pasó en ese momento? Que uno de ellos no paraba de darme por saco. En vez de atacar al resto, me atacaba a mí una, otra y otra vez. Y después de atacarme una y otra y otra vez era en plan, por favor, quien está atacándome, jueguen, denle al resto, no solo a mí, que no tenéis que estar en modo uy, vamos a joderla, vamos a joderla, vamos a molestarla porque no sé qué, porque no sé cuánto. Lo que vas a conseguir con eso es frustrarme, molestarme, cabrearme y que literalmente te van a tomar por culo. ¿En qué sentido? O que quiten la solicitud de amistad para que puedas jugar conmigo o literalmente que me cabrees y no quiera hablar contigo en la maldita asistencia. Depende del contexto. Y literalmente me frustré. Dije, mira, ya no aguanto más, no puedo, me estás frustrando para salir de juego y no volví a entrar. Preferí jugar a otra cosa y jugar a otra cosa y ahí ya me calme. Pero es que estaba explotando y mucho. Luego también jugamos a otro juego que era básicamente como de construir cosas y mierdas. La cosa es que entramos a un servidor privado que tenía ella que al parecer ella no podía ceder porque no encontraba la forma de entrar a su propio servidor. No me pregunten cómo porque eso me resultó surrealista para hoy. Movidas. ¿Qué pasa? Entramos, fuimos como cuatro, pues nada. Teníamos como varias opciones para hacer diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que ellos se pusieron a hablar entre ellos que yo no estaba entendiendo absolutamente nada y dije, mira, mientras ellos están haciendo eso y tratan de aclarar la movida que estén hablando porque no estaba entendiendo nada, digo, voy a acabar y me voy a poner a hacer una base debajo de la tierra mientras tanto. porque como no estaba entendiendo absolutamente nada, dije, pues vamos a hacer eso y cada vez que estaba por debajo, como no me veían, como diciendo, ah, ahora lo volvemos a construir de nuevo, eran plan, tío, me estás frustrando, entiendo que quieres que juegue contigo pero si ni siquiera te entiendo exactamente o absolutamente nada de lo que coño estás hablando como si literalmente me estuviera perdiendo en la conversación no me voy a meter a hablar de cosas que no estoy entendiendo nada, simplemente estaría en plan voy a ir por mi cuenta, me voy a lanzar, voy a hacer cualquier otra mierda mientras ustedes aclaráis o tratáis de hablar de algo que no estaba entendiendo, que estaban hablando de cosas de amistad, oro, yo qué sé, qué coño estaban hablando, no estaba entendiendo absolutamente nada, si eso pasa, me pongo a hablar, me pongo a hacer cosas, me pongo a construir no sé qué y encima estaban luego tratando de obligarme de hacer esto, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, no me obligas a hacer mierda porque patata, porque lo único que voy a hacer es patata la mierda, si juego con ustedes es para jugar, entretenernos, reírnos, disfrutarlo, no amagarme la puta vida y la existencia, entienden a qué me refiero, ¿no? y encima me exigía, una de ellas me exigía que me quedara en directo más horas cuando ya estaba agotada, es decir, intento hacer los directos actuales no tan largos, una o dos horitas dependiendo del tiempo o incluso para hablar un ratito, estar entretenido y ya está, pero no amagarme, es decir, antes sí hacía directos ultra largos y de puta madre nos lo pasábamos bien y ya, pero ahora quiero hacer directos más cortos porque me apetece a mí porque me agotan los directos, no es en plan a los largos como antes, no, si quiero hacer los cortos lo voy a hacer cortos, igual que en la comunidad que pido opinión de si quieren videos largos quieren videos cortos, últimamente quieren videos largos pues hago videos largos, ¿entienden? pues lo mismo con los directos, quiero hacer directos cortos para hacer pruebas como pasaba con los directos largos que incluso yo me pregunto cómo aguantaba haciendo directos largos, no lo entiendo al día de hoy, en algunos sí porque literalmente cuando me enrollo y me pongo a hablar yo sola me entretengo, pero si no me entretengo o no tengo el día es mejor que haga directos cortos de una hora o una hora y poco ¿entienden a qué me refiero? pues en ese caso estaba como a la segunda hora y me decía no aguanta una hora más o dos horas o tres o hazla más largo y era en plan no quiero hacerlo más largo porque me estaba aburriendo me lo estaba pasando mal estaba ya agotada no me voy a poner a hacer un directo largo porque tú me obligas no voy a hacerlo largo si a mí me apetece si no me apetece lo voy a cortar a la una o la segunda hora pero si me obligan a hacer cosas o me obligan literalmente a decidir o simplemente me obligas a alguna mierda te voy a mandar a la porra así de simple aunque me sigas o no me sigas fin es lo único que tengo que decir y nada hasta aquí digo esto no tengo más que decir sé que estoy que parece que estoy cabreada y lo estoy y por eso estoy soltando mi frustración para que entendáis que todos tenemos una maldita vida que no tenéis que estar obligando a todo que es que hacen lo que os dé la gana porque a ustedes mandáis así de simple os voy a contar la experiencia de por qué colecciono las tres cosas que colecciono actualmente de mis tres colecciones me explica muy bien como son los ponies de My Little Pony los coches de Cars y los LPS vamos a empezar más o menos por los que empecé a coleccionar primero que creo que fueron los coches de Cars creo no estoy segura pero bueno los coches de Cars los empecé a coleccionar porque bueno cuando yo era más pequeña las niñas solo podían tener muñecas bebés cocinitas y su puta madre en su momento y todo lo que eran los coches helicópteros construcciones todo lo que era de chico las chicas no las podían tener porque ay eres una chica las chicas se la tienen que jugar con eso puta mierda y con uno de los primos que literalmente a día de hoy conozco pude saber la experiencia de jugar con coches y me flipa me encantaba me lo pasaba pipa que pasa que cuando salió Cars tiempo después yo empecé a coleccionarlos poco a poco primero con uno luego con otro y me flipan básicamente es como decir en plan coleccionarlos fue un sueño frustrado que me diréis pero no tenías otros coches tuve un montón de coches de estos de juguete pero eran más bien de juguete para jugar con ellos no sé qué con los coches de Cars fue en sí una colección porque la película me encantó y me sigue encantando a día de hoy y empezar a coleccionarlos fue el mejor me flipó no solo era cumplir un sueño frustrado que básicamente era que las chicas no podían no podían jugar con cochecitos y cosas de esas porque todo era o rosa o muñecas o cocinitas o mierdas del hogar y toda su puta madre una basura hasta que a día de hoy pues puedo tener y comprarme lo que me da la gana como son los coches y por qué los de Cars porque son de mi película favorita y ya y ahí sigo coleccionándolos y bueno como ves el que tengo en la mano es el rey que es básicamente mi correr favorito la siguiente colección que pesé fueron los ponis de My Little Pony ¿por qué ellos? porque bueno cuando vi la generación 4 lo que era la serie me encantaron y eran plan ay quiero tener los ponis empecé a coleccionar los ponis primero las Macy que son las 6 personas principales y después de las personas principales empecé a coleccionar las personas secundarias y bueno los que iba consiguiendo porque no eran tan fáciles también empecé a coleccionar ponis de otras colecciones que no tenían nada que ver con eso y luego incluso los caballos que tengo ahora de Primove que también están unidos con los ponis ¿por qué? porque me gustan tan chachis obviamente los pillo de ciertos materiales que son normalmente plásticos porque como sean de estos de ya sabéis material sensible pues no es agradable pero bueno que los sigo coleccionando como ahora mismo que estoy con la colección de la G5 que voy coleccionando poco a poco porque hay algunos que encuentro y hay otros que no pero bueno aquí está pues flótese de la generación 4 y por último están los LPS los LPS no los conocía literalmente no los conocía en lo absoluto ¿cómo los conocí? por una prima que me caiga como al culo y que odio con todo mi ser y que quiero que le caiga en calma para que se jodan pero los conocí gracias a ellas yo a mí siempre me han gustado los animalitos grandes y normalmente los chiquitos porque quiero siempre tenerlos en la mano así que cuando supe de los LPS fue plan ¿por qué miedo a los conocí antes? y claro empecé a coleccionarlos como si no hubieran mañana por un al principio unos por un lado y otros por otro y pues la verdad es que estoy deseando que llegue el próximo año para seguir coleccionándolos porque los habían sacado del mercado hace cuatro años y pues estoy esperando que llegue enero para literalmente poner a coleccionarlos de nuevo es que me flipan animalitos chiquitos me encantan me fascinaron desde siempre y encima chiquitos me encantan más y encima es que son adorables no tengo más que decir me encantan y pues nada ahí tenéis el resumen de por qué me gustan coleccionar las tres cosas de mi colección bye de por qué me gustan y de por qué me gustan